El Faro Que tu cariño es el guiño de ese Faro Relámpago de un momento, luego es lamento de oscuridad Por ti me debí los vientos, ya solo siento la sed del mar Nací yo junto a un mar de alma agrada y bóscate Paraíso de una viña y una niña junto a un faro Y allí conocí tu amor, no se me olvidará Que me llenó de luz, que luz, que noche, que mar Por ti los vientos venían que ser No sé qué inventé porque siempre el primer querer Es como un faro que inventa un mar Es como un sueño que... El Faro me enseñó muchas noches junto al mar A soñar que tu cariño es el guiño de ese Faro Relámpago de un momento, luego es lamento de oscuridad Por ti me debí los vientos, ya solo siento la sed del mar Mucho tiempo pasó, de tu luz no me olvidé Que otros vientos me llevaron a otros paros y a otros mares De palma y caña verán, de canelita y ron Y junto a un flamboyean, el faro aquel se encendió Y allí recordé tu luz Que luz de noche quemara el renacer del primer querer Y fui una niña de viña y mare Y fui una niña de viña y mare